El presupuesto de la Comunidad de Madrid destinado a becas y ayudas a las familias durante el presente curso escolar supone la mitad de los 93,3 millones de euros que se presupuestaron en 2011. El grave recorte en becas y ayudas directas a las familias se ha producido de manera inexplicable cuando la Comunidad de Madrid alcanzaba su cota máxima histórica en desempleo. El indicador AROPE asegura que un 22% de los niños y niñas adolescentes madrileños están en la pobreza o en riesgo de esta y de exclusión social. En este sentido, cabe destacar con especial importancia por su gravedad la desaparición en los dos últimos cursos escolares de las 120.000 becas de comedor que había en la Comunidad de Madrid en 2011. Por todo ello, se propone al Pleno Municipal para su aprobación 1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha de cara al curso 2014-15 un nuevo sistema de becas para el comedor escolar en el que prime de manera prioritaria y progresiva el criterio de renta de las familias. Recupere el número total de becas para comedor existentes en el curso 2010-2011 y exima del pago de la cuota mensual a los alumnos y alumnas de familias cuya renta per cápita anual sea igual o inferior a 5.644 euros. Segundo, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la apertura de los comedores escolares de los centros públicos necesarios garantizando la accesibilidad en todos los municipios de la Comunidad de Madrid y en los distritos de la Ciudad de Madrid durante el periodo vacacional de los meses de verano para la atención a los niños y niñas de familias en riesgo de pobreza y exclusión social. Es una sangrante realidad que sean cada vez más las familias que tienen en el comedor escolar la única posibilidad de que sus hijos hagan esa comida. El curso finaliza, pero la precariedad económica de las familias no. Y así lo atestigua en los datos publicados hace escasos días por el INE. Esta moción es una realidad y una necesidad. Y, por tanto, imprescindible reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que articule de manera urgente soluciones al problema que genera el cierre de los comedores escolares. Ustedes pintan una realidad actual absolutamente apocalíptica provocada por el supuesto demonio que es el Partido Popular y proponen medidas, todo ello se ha aderezado con una gran dosis de amnesia. Hay otros informes a los que ustedes se refieren en el cuerpo de la moción, como es el indicador AROPEI, al cual me gustaría referirme. Este indicador se enmarca, como seguro que ustedes saben, dentro de la Estrategia 2020, la cual busca conseguir, ojo, economías inteligentes, sostenibles e integradoras. Permítanme la licencia de decirle que, obviamente, economías absolutamente desconocidas para el Gobierno anterior. No, mire usted, usted gobierna aquí desde el 95 y las competencias educativas las tienen ustedes desde el 99. Son responsables de lo que pasa en esta región desde el año 1999. Hay un 22% que tiene riesgo de pobreza o exclusión social. Y son datos oficiales. Las comunidades autónomas deben abrir en verano los comedores escolares, no los ayuntamientos. Esta ciudad, además, quiero decir, antes se ha dado un dato, pero quiero resaltarlo, ayuda a 9.000 familias a pagar la comida, la luz, el gas, la comida de los mayores y ayudas de alimentación infantil. 9.000 familias, multipliquen ustedes por 3, no hace falta que sea por 3,2, estamos hablando de más de 30.000 ciudadanos que en esta ciudad están salvando la crisis por su ayuntamiento. El problema es que usted no me ha dado ni una sola razón política, ni un solo argumento político para defender por qué ustedes defienden que no se deban abrir los comedores en verano. Nosotros estamos a favor de que los niños no tengan que ir y sufran esa situación de tener que ir a comer a un comedor, a un comedor escolar, y que pueda ser señalado por amiguitos, por familias, etc. Como ustedes cuando rechazan el comedor social porque dicen precisamente lo mismo. Estamos hablando de malnutrición infantil, pero ustedes se piensan que somos bobos. Ir a un comedor escolar es estigmatizante, ustedes no tienen vergüenza. A los servicios sociales del ayuntamiento de Fuenlabrada, como a muchos colegios públicos de Fuenlabrada, llegan muchas familias con el problema del comedor de sus hijos. Y, sobre todo, porque no tienen para pagar el tema del comedor escolar. Tengo que indicar que hace una hora hemos aprobado, una vez más, una ampliación presupuestaria de este ayuntamiento para cubrir los recortes constantes a los que estamos siendo sometidos por parte del Gobierno regional. En materia de ayudas a las familias de Fuenlabrada y del conjunto de la región en el tema de comedores escolares.